Hola emprendedores y emprendedoras musicales, estás en Estrategia Musical, mi nombre es Alex Linares y si te quedas hasta el final de este vídeo vas a saber cuál es el paso a paso para poder realizar un videoclip con tu teléfono móvil vas a ver que realmente puedes sacar un videoclip que realmente parezca bastante profesional, así que vamos a ver el paso a paso sin antes decirte que obviamente es súper importante que tengas tu marca artística súper bien hecha tengas la estrategia de contenido para estar creciendo continuamente, tengas tu tribu sólida si eres cantante o tienes un proyecto musical y aún no sabes hacer todo esto, te dejo aquí una lista de reproducción con el paso a paso para que puedas desarrollar tu carrera musical porque de nada va a servir que estés trabajando en sacar videoclips si no tienes todo eso realmente solo, así que ahí tienes la lista de reproducción y vamos a empezar, antes simplemente decirte que yo llevo más de 7 años, he grabado alrededor de unos 500 videoclips y bueno ahora te voy a explicar digamos pues cómo realizar este videoclip con un teléfono móvil, así que vamos a empezar lo primero sería las localizaciones, obviamente hace falta que lo comenten, obviamente las localizaciones aportan muchísimo al videoclip y obviamente es muy importante que las localizaciones tengan que ver obviamente con incoherencia, vayan en coherencia con la canción y como estamos hablando con un móvil y bueno obviamente no es una cámara y obviamente pues la cámara digamos del móvil pues no está 100% optimizado para hacer vídeos, con lo cual vamos a intentar siempre tener una buena iluminación que haya una buena cantidad de luz porque obviamente las cámaras van a funcionar mucho mejor con buena luz que no en un lugar donde haya muy poca luz, con lo cual si estamos grabando en el exterior también mucho cuidado con que haya una sobreexposición es decir, si estamos grabando en un lugar con un cantante que está cantando por ejemplo soy yo y detrás tenemos un sol con mucha luz pues posiblemente se vaya a quemar el fondo, es decir, se vea totalmente blanco, quemado sin ningún tipo de detalle y eso va a hacer que tenga digamos una, se vea digamos mucho menos profesional tenemos que intentar grabar en una hora donde no esté 100% el sol dando muy fuerte ni tampoco en una hora donde haya muy poco sol ¿por qué? porque obviamente va a costar más que la cámara grabe bien, seguramente va a aparecer el ruido que se llama que son estos puntitos que aparecen cuando pues tenemos un ISO muy alto, bueno si no sabes que es un ISO no pasa nada simplemente que tengas en cuenta que si grabas con una buena luz vas a ayudar a que tu cámara pues grabe mucho mejor decirte que desde nuestro móvil la cámara nos da diferentes, o sea que digamos podemos modificar en nuestra cámara del móvil o sea la configuración ¿no? pues el ISO, pero todavía fragma, velocidad de obturación y demás esto también hay aplicaciones que te dan más opciones con lo cual también tal vez puedes buscar si por lo que sea tu móvil no te da unas opciones para poder estar modificando tu cámara del móvil puedes instalar alguna aplicación que te permita poder ajustar todos los parámetros de exposición, de luz y demás para realmente poder sacar el mayor partido a tu teléfono, me estoy poniendo serio en este vídeo tipos de videoclips hay muchísimos, pero vamos a hablar de lo que sería lo básico ¿no? normalmente tenemos los vídeos donde el cantante aparece cantando, que serían los playbacks digamos donde simplemente interpreta la canción y luego estarían las historias, las historias digamos serían como esas partes donde bueno, estamos explicando digamos pues el argumento un poco de la canción tal vez ¿no? y luego estarían también los recursos que son vídeos como pueden ser paisajes, vídeos de objetos con estos recursos vamos a conseguir que el videoclip obviamente tenga más detalles y que se vea pues más profesional y es importante que si vas a hacer una historia, que en la intro haya esta curiosidad que haga que el espectador esté viendo el videoclip durante todo, o sea que esté viendo el videoclip durante todo el rato y no se vaya ¿vale? eso lo podemos conseguir en la introducción ¿vale? creando una curiosidad con lo que es la historia, de esa manera habría la introducción, luego el desarrollo de la historia y obviamente pues el final que es digamos donde acaba esa historia y vemos pues que al final pues como acaba todo lo que hemos ido explicando a lo largo del videoclip. Obviamente es muy importante que cuando estemos grabando el videoclip con nuestro móvil ¿vale? haya un altavoz y esté sonando la canción y el cantante esté cantando encima de la canción y si no hacemos eso luego va a ser muy difícil el sincronizar ese vídeo y conseguir que el audio bueno que vamos a poner se sincronice con los vídeos. Yo llevo más de 7 años, he grabado alrededor de unos 500 videoclips, no sé cuántos voy a dejar por aquí unas imágenes y sí que es verdad que si el cantante no está cantando realmente sí que tal vez se puede notar un poco más falso ¿no? digamos como que también si no está cantando y simplemente hace también lo que puede pasar es que no vaya tanto a tempo ¿vale? porque si cuando cantamos vamos muy a tempo pero si realmente no estamos cantando puede ser que el cantante piense que está a tempo pero como no está cantando pues obviamente no se puede realmente apreciar si va a tempo con lo cual te aconsejo en base a mi experiencia de estos 7 años que sería mejor que el cantante siempre cantara ¿vale? obviamente no hace falta que lo haga el volumen o un volumen normal pero sí que esté cantando de esa manera va a quedar luego mucho más sincronizado y mucho más a la vez pues el audio que vamos a poner bueno de obviamente pues los vídeos que estamos grabando. También decirte que normalmente los móviles ya vienen con un estabilizador eso va a hacer que no se note pues las vibraciones ¿no? de simplemente tener el móvil en la mano también existen estabilizadores son unos aparatos unos dispositivos que van con un pie van cogidos al móvil de esa manera que tienen unos motores que hace que se estabilice el móvil y se vea pues súper recto pero bueno realmente dependiendo obviamente la calidad del móvil hay móviles que tienen un buen estabilizador y realmente podemos estar con la mano perfectamente y eso no vamos a notar una vibración luego obviamente eso es muy importante porque una vibración puede hacer que el espectador no pueda apreciar realmente el videoclip porque le está molestando esa vibración incluso puede llegar a marear e incluso a cerrar el vídeo porque molesta la vibración simplemente ¿no? con lo cual muy importante que si tu móvil no tiene un estabilizador incorporado ¿no? pues tal vez te puedas comprar un estabilizador de móvil ¿vale? para realmente tener una mayor calidad y que no esté pues vibrando todo el reto. Y bueno una vez grabados todos los vídeos si trabajáis por ejemplo con Premiere pues los podéis poner en esta parte ¿vale? seleccionamos todos los vídeos que hayamos hecho de playback añadimos también la canción obviamente en formato WAV bien masterizado y demás ¿vale? le damos a crear secuencia de origen multicámara ¿vale? esto sirve para automáticamente sincronizar los audios del vídeo con el audio original bien masterizado de esa manera no tenemos que hacerlo manualmente la sincronización sino que automáticamente lo puede hacer obviamente por eso he dicho antes que es muy importante que cuando estemos grabando con el móvil tengamos un altavoz con la música y obviamente el móvil esté grabando ese audio de esa manera Premiere o cualquier programa va a ser capaz de sincronizar automáticamente y no tenéis que ir vídeo por vídeo sincronizando manualmente ¿vale? con lo cual hacedlo de esta manera para ir mucho más rápido y una vez pues sincronizado el videoclip vamos a ver cómo hacer esos cortes ¿no? es muy importante que los cortes es decir los cambios de entre de un plano a otro son muy importantes que obviamente vayan en relación a la canción no puede ser que sea por ejemplo una canción una balada que empieza piano y haya mil cortes ¿vale? es decir tiene que ir en relación la cantidad de cortes tiene que ir en relación a la canción ¿por qué? porque obviamente eso es la dinámica de la canción si la canción empieza de una manera muy suave y hay muchos cortes eso es algo brusco la canción nos da una sensación de tranquilidad pero si luego estamos viendo unas imágenes muy rápidas eso hace que no vaya en coherencia y pues molesta al espectador ¿vale? con lo cual es muy importante que en las partes donde haya menos tensiones la canción haya menos cortes y en las partes tal vez como el estribillo donde hay mucha más intensidad digamos haya más cortes ¿vale? es decir todo tiene que estar en relación en coherencia con la canción y obviamente los vídeos y bueno aquí tenemos un videoclip del artista Eddie MV esto es un videoclip que él ha grabado con un móvil me ha dicho que lo ha grabado con el iPhone 8 Plus ¿vale? con el iPhone 8 Plus y bueno simplemente es un videoclip de playback es decir no hay historia así hay algunos recursos como podéis ver por aquí hay algunos recursos boxeando y demás pero casi todo pues es playback es decir cantando a cámara esto digamos ya estaría cortado ya estaría todo sincronizado dentro una cosa que podríamos hacer para darle un poco más look cinematográfico sería irnos a crear una capa para capa de ajustes aceptamos y la vamos a poner encima encima del videoclip ¿vale? vamos a ver y vamos a irnos a efectos vamos a poner recortar ¿vale? vamos a poner este efecto en la capa y vamos a cortar de arriba y de abajo un 12% de esa manera ya tenemos aquí un look un poco más cinematográfico vale con unas dimensiones pues que se utiliza más en el cine y demás obviamente esto se puede hacer de muchas maneras pero bueno esto es una forma bastante fácil de hacer obviamente como este videoclip no se ha hecho para este tamaño vemos que queda un poco un poco que está un poco para arriba con lo cual para realmente podríamos ajustar eso y bajar el videoclip ¿vale? a bajarlo para que obviamente normalmente los ojos de nuestro cantante siempre tiene que ir si esto es la mitad del videoclip ¿no? pues los ojos más o menos tengan que ir siempre de la mitad a la mitad es decir aquí la mitad de la mitad obviamente habrá que ajustarlo de cada uno de los planos ¿vale? pero bueno de momento para hacerlo rápido sería así y ahora vamos a hacer lo que es la corrección de color para que veáis la importancia así que bueno voy a hacerlo de una manera rápida y voy a elegir por ejemplo este plano realmente lo voy a hacer la corrección con lo que viene de Premiere ¿vale? así que voy a hacerlo bueno en cámara rápida bueno y aquí tendríamos un poco el resultado obviamente habrá que corregir cada una de las escenas es decir esta localización se tendrá que corregir de una manera ¿vale? en este caso obviamente estoy aplicando pues una corrección de color a todo el videoclip pero habría que hacerlo uno por uno bueno pero esto es un ejemplo para que veáis obviamente la diferencia así que vamos a ver el antes y el después voy a ponerlo y voy a ir quitando la capa ¿vale? para que veáis la diferencia bueno os voy a dejar el videoclip abajo en la descripción por si alguien lo quiere ver el videoclip de EDIMV obviamente deciros que todo esto no sirve de nada si nuestra marca artística no es buena si no tenemos una buena estrategia de contenido y si nuestro activo no es sólida ¿vale? así que por aquí te voy a dejar algunos vídeos para que puedas ir viendo y aprendiendo mucho más antes de lanzar tus videoclips dime en los comentarios si quieres que explique más profundamente cómo puedes realizar un videoclip con un móvil con mucho más detalle ¿vale? deja en los comentarios en el primer comentario te he dejado un regalo así que si eres cantante en el primer comentario tienes ese regalo no te vayas de este mundo sin intentarlo yo creo en ti así que suscríbete y activa la campanita para recibir mucho más contenido y dale a este vídeo que es el siguiente vídeo que te va a ayudar a desarrollar tu carrera musical vamos a hacer un vídeo que...